Muchísimas gracias Lima, muchísimas gracias Perú, que bonita gente, gracias por estar conmigo Un bonito aplauso, un gran aplauso a toda mi gente que está ahí en el fondo, en las gradas A toda mi gente que está a mi derecha, a toda esta gente linda ahí Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que está aquí a la izquierda también Un gran aplauso a toda mi gente aquí adelante Se escapó Gracias, a toda mi gente que está ahí en medio también, un gran aplauso ¿Cómo están? Esta noche es una noche especial, es una noche de sentimientos encontrados porque Estamos muy contentos pero también estamos un poco tristes Este es el último concierto de esta gira 33 Me da mucho gusto de que haya sido aquí en Lima con un público tan hermoso como todos ustedes Sí quisiera pedirles si son tan amables Un gran aplauso a todos mis músicos que me han venido acompañando durante muchos años A todos y cada uno de ellos Una gran familia A todos ellos Un año más Una gira más Y el haber convivido Y el haber estado en tantos diferentes escenarios y siempre con el mismo calor Y es algo realmente muy especial Gracias por permitirme y darme este privilegio de poder cantarles Durante más de 20 años, 22 años que llevo a cantarles Muchísimas gracias Esta noche les voy a cantar algunas canciones de este nuevo disco 33 Y les voy a cantar canciones que no he cantado en 15, 18 años A ver si se acuerdan de la letra Voy a seguir con una de las baladas más bonitas de este nuevo disco Y hice más o menos así Gracias por acompañarme Un gran aplauso a todos ustedes No me duele la noche Cuando tengo tus besos No me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo No se puede olvidar un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Cuando te cedo las horas Cuando está largo el camino Yo confuro esta soledad Un solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Y en tu vida tu problema de amar Es tan difícil perderte Estoy muriendo por verte Devuélveme por ti Devuélveme por ti un día Todo para mí Devuélveme las vueltas y a las dos besos que te di Devuélveme cada momento No me duele la noche ¿Qué tipo de amistad? Es tan difícil que me da Porque no me duele la noche Una vez que me da Y yo no puedo olvidar Que Foundation Y yo no soy fácil desesperado Que no me duele la noche Y yo no me duele la noche Y yo no me duele la noche Y en tu lóbulo inmenso de tu adiós 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 Y en tu lóbulo inmenso de tu adiós